¿Cómo están mis amigos? Hoy quiero mostrarles la diferencia entre un generador de corriente alterna y un generador de corriente continua. En realidad, la diferencia está en la manera como se capta la energía del generador. En este caso, para el generador de corriente alterna vamos a usar anillos. Entonces, son unos colectores de anillos que están alrededor de todo el eje del embobinado y eso ocasiona que la polaridad que está captando nunca cambie. O sea, los anillos no invierten la polaridad. En este caso, los anillos se utilizan para el generador de corriente alterna. Mientras que para el de corriente continua se usan delgas. Las delgas no son anillos, sino que es como media circunferencia para un contacto y la otra media para el otro contacto. Y captamos la energía ahí. Entonces, como nuestro eje va a estar rotando, las delgas invierten la polaridad. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia? La bobina al estar girando, hay un momento donde la bobina está contra flujo, o sea, en contra del flujo magnético, y hay otra parte donde la bobina está hacia el flujo magnético. Eso hace que normalmente la bobina tenga en su generación un voltaje positivo y un voltaje negativo. Y como los anillos no invierten la polaridad, entonces lo que obtenemos es una señal de corriente alterna. ¿Sí? Cuando usamos las delgas, entonces tenemos la ventaja que cuando la bobina está en contra flujo se hace la inversión de la polaridad. Por tanto, vamos a obtener a la salida una señal de corriente continua pulsante. Aquí, obviamente, tiene que estar bien sincronizada la posición de las escobillas para que coincida la inversión cuando la bobina cambia en sentido de flujo. Entonces, de esa manera, pues, vamos a observar que vamos a tener la señal continua pulsante perfecta. Entonces, aquí, obviamente, en la posición de las escobillas son relevantes porque eso puede cambiar el comportamiento de la salida. En corriente alterna, no. En corriente alterna podemos poner las escobillas en cualquier parte. Igual vamos a obtener siempre de la salida la señal de corriente alterna. Este es, obviamente, un detalle que debemos notar cuando usamos las delgas para poder obtener un generador de corriente continua. Bueno, de esa manera lo podemos hacer. Claro está, hoy en día, pues, tenemos la posibilidad de tomar la corriente alterna y rectificarla usando un puente de diodos. Entonces, podríamos tomar un generador de corriente alterna y con un puente de diodos convertirla a continuo, ¿sí? De esa manera, pues, no tenemos que usar delgas, sino que podemos usar anillos y también, también podríamos obtener un generador de corriente continua solamente usando un puente de diodos. Claro está que hay que entender que el puente de diodos nos disminuye el voltaje en 1.4 voltios. Si se trata de un generador de pequeño voltaje, eso va a afectar bastante a la salida de voltaje de nuestro circuito. Si se trata de un generador de un voltaje alto, no importa, podemos rectificar y no vamos a notar mucha diferencia, por lo que el 1.4 voltios va a ser muy poco relativo con relación al voltaje de salida. Esa es, obviamente, la intención de este video, mostrar la diferencia entre el generador de corriente alterna y el generador de corriente continua. En conclusión, para el generador de corriente alterna usamos anillos para captar la energía y para el generador de corriente continua usamos DELGAS. También hay otro tipo de generador que no usa anillos, por lo que la fuente de captación está en el estator y no requerimos anillos ni escobillas para estar captando la energía. Ah, bueno, aquí se me olvidó, se me faltó olvidar, se me olvidó, que para captar la energía aquí pues se usan escobillas de carbón que deben estar siendo cambiadas con regularidad. En el momento que ya las escobillas se agoten, se acaben, hay que hacerle mantenimiento al generador. Hay unos generadores que no utilizan escobillas, puesto que la captación está en el estator y en el centro, en el eje, en movimiento, tenemos un campo magnético. Si se trata de un campo magnético fijo, pues entonces él mismo tiene su propia fuente de campo magnético. También hay algunos que utilizan un campo magnético alimentado con un electroimán, entonces ese también va a requerir unas escobillas para estar creando el campo magnético. Pero ya en otros videos estaremos mostrando ese tipo de generador. Bueno, espero que con este pequeño video podamos entender la diferencia en la captación de la energía en un generador cuando hay anillos y cuando hay delgas. Muchísimas gracias, hasta luego.